Muy buenas chuecos, muchas gracias por estar un vídeo más y os traigo la tercera de las cuatro figuras de Saisu que yo tenía aquí por casa desde hace más o menos 10 años sin abrir y bueno, pues la primera, Mace Windu, bien, no está mal, un 8 creo que le di de nota luego fue Anakin barra Darth Vader, o al menos pone eso en la caja, que ya era Anakin Tsung Ali le di un 6 porque era catastrófico, acordaros del tema de la corina que vino, salió de la caja con la corina destrozada o sea, una pena la verdad, pero son cosas que pasan y ahora vamos con el tito Obi-Wan Kenobi, con el tito Iwan a ver qué tal la verdad es que en las cajas ponen la foto de la figura y luego ponen la cara del actor lo cual yo creo que no deberían hacer porque no, o sea, a ver, en la época pues sería la refanocha no os estoy enseñando ni las cajas y estas cajas son súper chulas ahí tenemos a la figura, al tito actor bueno, pues Obi-Wan Kenobi, foto de la figura foto de la figura y escenas de la película otros personajes de la colección, en este caso es Kid Fisto, Luke Skywalker y la de Anakin, la que nos venía a nosotros con la corina hecha putita mierda la de Kid Fisto, la verdad es que siempre la he visto yo no la tengo y no me importaría tenerla y la verdad es que, bueno, pues vienen bastante bien porque mira, vienen inventadas cosa que se agradece vienen muy bien protegidas y son en formato de libro y podéis ver la figura por aquí y a ver, y no tiene mala pinta venga, vamos a ver, hostia, si este te da otras cosas que ya no sé ni lo que son eso que es, una flauta mágica, qué mierdas es eso es que a ver, pone accesorios incluidos pero, como no tengo ni puta idea de inglés pues, no sé qué es electrobinocular ah, son, son, binoculares joder, cómo se llama esto primáticos, hostias Kumle, que es el intercomunicador holoproyector, o sea, lo de los hologramas aquabreaser hostia, pues a lo mejor sí que tengo yo razón todo este tiempo ya lo de la cosita de respirar debajo del agua el respirador ese yo podía haber mirado sable de luz entendido sable de luz apagado opening pouch ah, vale supongo que será lo de la mano abierta o la mano cerrada supongo y... oh, vale estoy aquí estoy como que estoy no sé bueno vamos a sacarlo este no trae cuerina, ¿no? no, por lo menos por lo menos sé que la cuerina no va a venir jodida bueno, el cinturón podría venir mal joder, qué faena lo del lo del este, lo del anagir joder, no está ni el troquelado del cartón hecho más nuevo imposible vamos a sacar los accesorios vamos a abrirte, hostia me jode mucho estoy planteándome el pillarme la ropa el recambio de ropa que hay por Aliexpress porque me fastidia bastante pero luego pienso digo joder, me voy a dejar pasta en una figura que es de una dudosa calidad que sí que ya lo sé que es por los años digo no sé ya os digo que no no sé qué hacer la verdad porque claro digo me voy a gastar pelas en ese esculpido que es catastrófico digo y qué pasa me cojo también una cabeza custom de esas que venden por ahí que no están mal del todo pero que están mejor que esa pues si es que si ya me pongo a gastarme falta me puedo ir a comprar la ropa el traje sí el traje es verdad que sí que porque te venden la ropa entera el cuerpo me valdría y eso pero no sé la verdad es que me fastidia peana la verdad es que la mejor peana que ha venido por ahora ha sido la de Ana aquí que la tengo aquí porque recordad que yo todo esto lo grabo a la vez lo subo en días diferentes me cambio la camiseta para que parezca que es otro día pero es el mismo día soy un cutre fijaros que peana más guapa trae la de Ana aquí y la peana regular que traen el resto no sé cuánto era Han Solo pero viendo la cara de Han Solo que por eso le he dejado el último que parece criminal pues a lo mejor no trae ni peana vale intercomunicator vale que luego lo vamos a ver el respiradero este para el agua los binoculares no funcionan mano abierta vale no mano cerrada y polla mano abierta y sable de luz encendido sable de luz apagado porque todavía no habían pensado en hacer esta pieza de Kireport vale así que bueno vamos a ponerlo en la peana giratoria y a ver no 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 que coño joder joder como estoy yo hoy vamos a ponerlo en la peana Diego tú para allá tengo esto lleno de cajas o sea tengo aquí una liada que flipa vamos a sacar a Obi ¿no? este sí tiene estropeado de cazo vamos a sacar a Obi que la verdad es que desde aquí a lo mejor la imagen de fuera no la hacía justicia bueno oye no se le ve tajan bueno bueno ¿esto qué es? a ver la de mía vaya vaya chocho que tengo encendido chismito de la peana joder tampoco joder qué cabezón tiene a ver no está mal lo que me quejaba era de que no tiene movilidad en los tobillos es que las cabezas las veo un poco desproporcionadas en todas bueno no está mal ¿vale? con el esculpido a ver ¿qué nota le doy? la nota se la doy al esculpido ¿vale? porque el tema de ropa está bien a excepción de la de de Anakin que vino jodida a Mace Windu le di un 8 al otro le di un 6 a este yo creo que le voy a dar un 8 también la verdad es que no está mal la verdad es que me lo esperaba bastante peor vamos a ponerlo en la peana giratoria primero accesorios después figuras y a ver qué os parece a vosotros vale Chomeco seguimos con los accesorios pues bueno dos manos intercambiables bastante genéricas el esculpido está bien nada más que decir que son pasables de una goma muy blanda en comparación con las que trae el personaje cosa que me llama la atención pero por lo que veo es lo normal ya que en las tres piezas que llevamos vistas pasa en todas lo mismo no sé si es por un defecto o porque realmente lo hicieron con esa idea no está mal la verdad es que bueno pues son pasables vamos ahora con el resto de los accesorios tendríamos pues al igual que los dos anteriores aparte del proyecto holográfico el respiradero este que está muy bien detallado está muy curioso el intercomunicador que es un poco más sosete porque es exactamente igual que los otros dos que ya hemos visto y como novedad este traería el tema de los binoculares los prismáticos llamarlo como queráis que bueno pues están bien detallados no están mal nada más que decir que bueno pues son pasables el esculpido de la pieza es buena y la pintura es correcta no tiene más la verdad y si después seguimos con los sables de luz pues tendríamos los dos sables de luz que traen estas figuras como siempre uno encendido y otro apagado y bueno pues también están bastante correctos tienen buen detalle de pintura el esculpido está correcto no hay queja la verdad es que pues está está muy bien no no hay mucho más que decir que que son unas piezas bastante correctas y seguimos ahora con la figura en sí chumekos la verdad es que bueno pues está bastante bien la figura quitando el tema de que las botas son rígidas y no deja articulación en en lo que serían los tobillos que me parece una faena bueno pues no pasa nada podría ser peor el tema de la tela le queda súper bien muy muy bien es una cosa que me está sorprendiendo todas las figuras por lo bien que queda el tema del ropaje luego todo el tema de lo del tema del cinturón que yo creo que es la primera que lo digo pero todos los bolsillitos todos los bolsillitos que llevan sin excepción se abren me parece increíble lleva 14.000 cajitas para guardar los HPRs que traen y es que todos se abren y la verdad es que tienen buen cierre y por ahora no lo había dicho y oye creo que es un punto a favor incluso lleva un pequeño bolsillito para meter el intercomunicador lo cual creo que es un punto bastante a su favor que muchas veces en figuras actuales se olvidan un poco de los accesorios del cinturón dándoles un poco de realismo y no haciendo que sean piezas fijas simplemente decorativas y si ya nos vamos a lo que sería el esculpido pues bueno a ver el esculpido es igual más grego a lo mejor un juego recién despertado no está mal la verdad es que como os he estado diciendo en todas estas piezas que estamos viendo antiguas pues bueno hay que ponerse en el contexto de los años de que son figuras antiguas pero sí que tienen buenos detalles como pueden ser los dos lunarcitos que tiene el actor en la frente lo cual bueno pues eso es un un detalle que trae que bueno pues ahí está me parece que está bastante cuidado algún pequeño detalle por ejemplo el tema del pelo me gusta bastante a lo mejor la barba es lo que peor está fíjate y bueno la mirada no está mal si es verdad que de frente algo no está bien no sé si es la frente o la posición de las cejas pero de lado sí es verdad que se ve un aire bastante bueno al actor y al personaje creo que es una buena figura que si la encontráis a un buen precio os digo lo mismo que con la de Mace Windu si la encontráis a un buen precio creo que es una figura bastante interesante de tener lógicamente no es comparable a una Hot Toys actual o sea es que no no hay color o sea no o sea qué tontería o sea no no tiene nada que ver pero si la conseguís a un precio bueno a un precio bastante majo creo que podría llegar a ser una figura bueno pues pasable como mínimo pasable vale chomecos pues aquí tendríamos al Tito Iwan y bueno pues está bastante bien el tema de las articulaciones la verdad es que en todas la que es la de la ingle alguna suele flojear fijaros que en esa ya está un poco floja pero se aguanta todavía mantiene el tipo no está al 100% pero está está curiosa respecto a lo esculpido como os decía es una figura que bueno pues se ha envejecido medio bien tampoco bien vamos a ser sinceros pero como os decía si la encontráis a un precio razonable a un precio que digas oye pues mira no me voy a gastar los 300 pavos que me están pidiendo por la de Hot Toys pues si la encuentras pues eso por 100 eurillos o por ahí teniendo en cuenta el precio que rondan las de Hot Toys creo que puede llegar a ser una pieza interesante a tener no es un 10 ni mucho menos la ha dado un 8 y creo que se lo merece un 8 no comparándola ni con Hot Toys ni con piezas actuales es un 8 comparándola entre estas 4 piezas que vamos a ver que tenía yo aquí encerrada en sus cajas desde hace más de 10 años entonces ya está la había dado un 8 se queda empatada con Maze Windu por ahora no tenemos ganador tenemos perdedor que es Anakin y el siguiente es Han Solo que creo que va a ser el perdedor top porque es que la imagen de la caja del rostro de la figura es es muy creepy o sea es es un atentado contra contra el personaje pero bueno una buena figura creo que que es pasable y que bueno no ha envejecido perfectamente pero creo que no ha envejecido mal del todo por mi parte nada más ya sé que me enrollo mucho suscribiros al Instagram que os lo dejo por aquí subo unas fotos mirad que fotos más guapas subo y no es porque la saga yo que también porque si no me tiro yo flores quien me las va a tirar y suscribiros al canal que es gratis y nada hasta la próxima adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.